Desde un tiempo a esta parte, los estudiantes y la comunidad universitaria tiene más conciencia y avala un poco más las medidas de fuerza, las comprende, porque la situación en este caso de los docentes por las paritarias, pero en general de la educación, ya sabemos la crisis que está atravesando, la medida de fuerza, me parece que no es fácil medir el acatamiento que ha tenido, pero ha sido bastante alta y lo importante, como siempre, es sacar del propio ámbito, también trabajarlo hacia adentro, pero sacar del propio ámbito universitario la problemática y me parece que en ese sentido celebramos y acompañamos las medidas de un paro activo. En este sentido, hoy están desarrollando y acompañando la volanteada acá en la Guardia Principal. Claro, exactamente, acá en la universidad, un día muy frío, pero bueno, los compañeros están volanteando, haciendo llegar cuáles son las consignas, cuáles son los reclamos, así como ha habido actividades en el centro de la ciudad, charlas y mañana el cierre de la semana con el festival. Así que bueno, nosotros también organizando actividades para la semana siguiente y acompañando esta semana de lucha. ¿Mañana en el festival van a estar ustedes también como estudiantes? Por supuesto, vamos a estar y estamos convocando a los estudiantes a participar de la bicicleteada, una actividad que nos parece muy interesante y muy creativa para también conocer cuál es la lucha, pasar un rato, compartir y después el festival como cierre.